¡Sale ahora en el nombre del poder de Jesús! ¡Sale por cómitos ahora! ¡Sale ahora, 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 su presencia! ¡Su presencia! ¡Su presencia! ¡Fluye más! ¡Fluye más! ¡Sale, sale, sale, sale ahora, ahora, ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sale, sale, 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 sale ahora, ahora, ahora! ¡Su presencia y poder! ¡Ay, poder en el nombre de Jesús! ¡Si anda más! ¡Si anda más ahora! Ahora, 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 su presencia se desata ahora en el nombre de Jesús. Sal, 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 ahora. Ahora en el nombre de Jesús, toda esta rociente antigua, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sal, ahora en el nombre de Jesús. Sal, ahora en el nombre de Jesús. Sal, ahora en el nombre de Jesús. Sal, su presencia, su presencia se desata más ahora. Se desata ahora, 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 ahora. Se libre, se libre, se libre ahora en el nombre de Jesús, su presencia, su presencia. Fuego, fuego, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Quíra, 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 quíra fuego, fuego, la cabeza está en la plan de tus pies ahora más sale toda esa serpiente al tígor, todo lo que se opone en el nombre de sus su presencia, su presencia ahora fuego más ahora más ahora, 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 quita tu presencia ahora en la cabeza, sal a plan de tus pies todo lo que se resiste dentro de ti mujer todo alcanzó a ti, mujería, chistería, sal, 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 al, al, al Fuego, fuego, ahora más Su presencia, su presencia Ahora, ahora Levanta tus manos, mujeres Ahí se va el desánimo Se va el miedo, la cobardía Sale ahora en el nombre de Jesús Sale ahora en el nombre de Jesús Su presencia, ahora, ahora, ahora El menoprecio sale ahora El dolor sale en el nombre de Jesús Ahora más Se libre, se libre, se libre, se libre Fuego, 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 fuego Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Sal, 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 sal Su presencia, ahora más Ahora, ahora, ahora Ahí empiezo a obrar en tu corazón Ahí empiezo a obrar en tu corazón En esta hora El Espíritu Santo Empieza a obrar en tu vida Ahí empiezo a obrar en tu corazón 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 Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte en esta hora. Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte en esta hora. Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte, Él empieza a limpiarte en esta hora. que el Señor haga la voluntad pero como madre no de decepciones del Señor sino que agradecele por todo Padre en el nombre de Jesús este pequeño está delante de tu presencia que se haga tu perfecta voluntad en esta hora Señor amado poderoso Rey de la gloria seas tu mismo Señor poniendo tu mano poderosa en esta hora Espíritu Santo fortalece a su madre en esta hora ahí salen esas cargas salen esas cargas Señor hombre oh Espíritu Santo de Dios oh Santo, 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 Santo oh Santo, Santo llena más, llena más de tu presencia ahora más, más, más acá hay hombres y mujeres sedientos del Espíritu Santo ahí dispón tu corazón iglesia, dispón tu corazón Él te va a tocar Él te va a llenar más Él te va a liberar ahora, 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 fuera el Espíritu Santo salen en nombre de Jesús hay poder hay poder se libre, se libre ahora ahora, ahora, fuera el Espíritu Santo ahora, ahora, fuera el Espíritu Santo ahora, fuera el Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora, fuera el Espíritu Santo ahora, fuera el Espíritu Santo su presencia ahora con la serpiente suelta este cuerpo ahora todo lo que te resistes sal, sal, sal sal ahora todo hombre fuerte ahora suelta que hombres suelta ahora que hombres hay poder, hay poder, hay poder ahí te hace libre ahora, 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 ahora se libre, se libre, se libre oh Espíritu Santo su presencia, su presencia, su presencia, su presencia desciende más, desciende más, desciende más, desciende más, desciende más Ahora, 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 cae, cae Todo el hechizo, cae en el nombre de Jesús Toda brujería, toda mazonería Ahora, ahora en el nombre, poder de Jesús Toda huesta infernal, suele a los corazones Ahora, 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 ahora Aquí la mamá va a estar la vasalla Se libre mujer Se libre la cabeza, está en la planta de tus pies Hay poder, hay poder en el nombre poderoso de Jesús Se va toda la pureza de tu corazón Sale esa culpabilidad, dice el Señor Ya sale esa culpabilidad que llevas Porque te atas con tus propias palabras Ya sale ese dolor Es impide que tú veas mi gloria Ahora, ahora, fluye en el nombre de Jesús Fluye ahora, 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 ahora Estoy libre, estoy libre, estoy libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Déjame tus cargas, dice el Señor Que nada te oprima Que nada te fatiga Déjame tus cargas, déjame tus cargas, en el nombre de Jesús Ahí dice el Señor Déjame tus cargas, ahí en esta hora En el nombre de Jesús Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre En el nombre de Jesús Dile Señor Jesús En esta hora Yo me vuelvo De todo corazón Perdóname Porque yo me alejé De tu presencia Perdóname Señor En esta hora En esta hora Yo te pido Tu misericordia Sobre mi vida Yo estoy sana Yo estoy sano En el nombre Se va dolor de espalda Ahora Salen en hombres Fuego leprito Fuego leprito Que es lo que tiene la bebé En el nombre Poderoso Ahí te sana Mujer Ahí te sana En el nombre de Jesús Ahí está En tu corazón Que es lo que tiene Que es lo que tiene Toda fiebre En el nombre de Jesús Pero que sueltes Ahora toda muerte espiritual Te ordeno En el nombre Poderoso de Jesucristo Toda fiebre Ahora te suelta Yo he dejado libre Esta pequeña Señor Con tu palabra Padre Libre la cabeza Hasta la planta De sus pies En el nombre de Jesús Se va la fiebre Abandona la fiebre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dejado libre Dejado libre Dejado libre Débora Es una guerrera Débora Es una guerrera ¿Sí? No Se va la fiebre En el nombre de Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos A lo alto Tal vez no he llegado A alcanzar De iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manos Y le dice Señor Yo quiero ser libre Es el que sabe todo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelta mujer La opresión Ahí sale Esa cara Es mujer Solo Él Te puede ayudar No hay nadie Es como Él Hija Ahí Él Está ahora Él te sana Él te sana El hombre Él te puede dejar Pero el Señor Nunca te va a dejar Hija Él nunca abandona Él es fiel Ahí se va La decepción De ti Sale el engaño En el nombre de Jesús Sale la decepción Ahora Suelta esta vida De las turbaciones Que viene a su mente Su alma Ahora 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 En el nombre de Jesús Se va ese engaño La turbación De tu alma Suelta En el nombre de Jesús Él empieza a sanar Tu alma Aunque el marido Te haya dejado Haya de que nunca Te haya dejado Es el Señor Jesús Él no te ha dejado Hija En el nombre de Jesús La pequeña En el nombre de Jesús Fortalece Él te fortalece En esta hora Él es el que te levanta Él conoce tus lágrimas Ahí te hace libre Ahí te hace libre Más 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 Fuegos 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 Sale Esa decepción Sal 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 Ahora Más Fuego 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 y todo lo que te resiste sale en el nombre se libre, se libre, se libre se mueve más su presencia se libre, se libre fuego, fuego, la cabeza hasta la cama de tus pies hurri, baraba, quitaraba, solriba, baraba, quitaraba en su presencia en el nombre iskum, se libre, se libre se libre, se libre, se libre, se libre, se libre se scale la decepción es nuestra toma ter tu alma el señor empieza restaurante el señor empieza restaurante Se libre, se libre, se libre, se libre, mujer Suelta ahora en el nombre de Jesús Suelta ahora en el nombre de Jesús Su presencia, su presencia se mueve, se mueve Ahí más sobre sus vidas, sobre sus corazones Se desata más de su presencia Se desata más de su gloria Se desata más del fuego del Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Más, 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 más Quirra, va, 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 va 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 Quirra, va, 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 va Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre Ahora, ahora Su presencia, su presencia, sumércate más Más, 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 más Ahora, 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 ahora Más, quirra, va, 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 va Quirra, va, 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 va Quirra, va, 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 va Suelta ahora en el nombre de Jesús Todo conformismo Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús Suelta, suelta Ahora su vida Suelta Ahora en el nombre de Jesús Quirra, mamá, mamá, mamá Ahora fuego, 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 fuego De la cabeza hasta la blanda de sus pies Su presencia, su presencia Se ha tocado ahora Ahora, 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 ahora Fluid, fluid, fluid Ahora más Ahora más Ahora más En el nombre de Jesús Todos sus roces ahora Y poder En la sangre de Cristo Jesús Su misericordia Su misericordia Su misericordia Su vida, Señor Claro, libre, padre Y sano de la cabeza hasta la blanda de sus pies La enfermedad Que ha alcanzado este varón, Señor Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Claro, tú Lo pierdas Fortalecidas Si le crees Así hará, papá En el nombre de Jesús Y declaro fortaleza Sobre tus huesos Sobre tu columna En el nombre de Jesús Sobre tu nombre de Jesús Arriba quitarabas Arriba quitarabas Orriba quita Y asaya Hay poder en el nombre en su presencia, en su presencia. Señor, dale a fortaleza a tu hija, Padre. Voy a ver, Señor, la obra que tú vas a hacer en ella. Aumenta la fe, Señor amado. Por fe todo se mueve. La fe, oh, dale fortaleza, fortaleza. Claro, Señor, libre la cabeza hasta en la planta de sus pies. El fuego del Espíritu Santo, oh, santo, aleluya. Ay, levanta tus manos, levanta tus manos, su presencia. Él dice el que te toca, el que te viniste, el que te libera. Ahora más se desata de su gloria. Ahora más se desata de su presencia. Ahora más, ahora más, ahora más, ahora más. Esa huesta inforrente, suelta en el nombre de Jesús. Suelta ahora. Suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ay, cree en tu milagro. Cree en tu libertad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya en su presencia. Gloria a Jesús. eres el que te trae libertad iglesia dale fuerte palmas al todopoderoso al rey de reyes y señores, señores alábalo al que envida, al que te liberta, al que te sana alábalo al rey yo soy, alábalo al padre al shalaya, alonay, alohim alábalo al todopoderoso alábalo alábalo, 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 alábalo eres el gran yo soy eres aquel omnipotente eres aquel omisiente no hay nadie como el alábalo porque su misericordia es infinito su poder es grande no compara con nada iglesia las maravillas que podemos contemplar aleluya no compara con nada iglesia lo que nosotros todos pueden ver alábalo al todopoderoso gracias Espíritu Santo gracias Padre bendito en el nombre de Jesús que doy la gracias poderoso rey en el nombre de Jesús y a su nombre y a su nombre y a su nombre dale fuerte palmas al todopoderoso al rey de reyes mis señores señores bueno Jesucristo le doy las gracias aquí a nuestro al pastor mi hermano por la invitación y muchas gracias aquí al nuevo Chibote es un privilegio estar en este lugar amén y muchas gracias